¡Celo! ¡89, señoras y señores! Y Sammy, bien justo, quedan los dos igualados. Entra al podio en este momento Magalén Martínez. Se va Carolina aquí. ¡Cao, Caro! Caro Martínez, un gran aplauso para ella. Cantó un tangazo. Hay que hacer una definición acá. Claro. Hay que hacer un sing-off acá. Entre Sammy Álvarez, que la rompe cantando. Tremendo, que cantó El amor es más fuerte de tango feroz. Que la rompió ayer. Y Magalén Martínez, que hizo la bifurcada de Memphis. Ah, impresionante. Con una modificación en el final de la letra. Muy bien, con una modificación en el final de la letra. Señores, el jurado tiene para votar. Acuérdense que ya hicimos lo de AFA. Ya está hecho eso. O sea, hay que votar a uno o a otro para que ustedes 100, en total, junten 100. Claro. No 109. No les pedimos mucho eso. Que apreten una sola vez. Es simple. Que traten de no apretar dos veces. Yo he escuchado que algunos gritaban, apreté dos veces. Por eso dio 109. Se viene. Acuérdense, por uno o por otro. Vamos a pasar 10 segundos el video de Sammy Álvarez, que la rompió ayer. Y después yo les voy a dar 5 segundos para votar. Atención. Señores, Sammy Álvarez hacía esto cantando. El amor es más fuerte. 10 segundos para el amigo Sammy Álvarez. ¡Vamos! Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Señores, se acuerdan todos de Sammy Álvarez, artista de subte. Tienen 5 segundos para votar entonces, en este momento. Comenzando ya. Se terminó el momento para votar a Sammy Álvarez. Ahora vamos a ver el video de Magalén Martínez. 10 segundos y después tienen 5 segundos ustedes para votar. Así cantaba Magalén Martínez, la bifurcada, hace un ratito nada más acá. Vamos. Señores, en este momento pueden comenzar a votar a Magalén Martínez. Comenzando ya. Ha terminado la votación. Yo solamente voy a decir la cantidad de votos, que espero que entre la suma de unos y otros, logremos invocar la cifra de 100, que ya sería algo, después de lo que pasó, milagroso. Acá me va a decir Fede Jope. Señoras y señores, la votación ha dado lo siguiente. La persona ganadora tiene 59 puntos. La persona que no ha ganado, 40. Y hay una persona que se abstuvo de votar. Bueno, puede ser o no. No, 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 no importa. No sé quién se abstuvo de votar. 50. No lo acusen a Packer. Claro. Señoras y señores, con 59 puntos contra 41 abstención, es segundo en el podio. Ese puesto es para Magalén Martínez. Gracias. Magalén toma el segundo lugar en el podio. Tercero queda Sammy Álvarez. Uy, Dios, lo que va a hacer esto, por Dios. Y Sammy que la rompe. Dos chicas.